Otro vídeo de Clash Mini amigos míos, hoy no tenemos a Benny el gatito con modales, algún día volverá, pero ya es verdad que lo hemos traído muchos días y que no me digáis cuando vuelve Benny, volverá, yo creo que cuando salga Clash Mini Global, así que quien sabe, dentro de una semana, o de un mes, o de un año. Pero hoy os traigo un equipo muy divertido, muy chulo, que me ha recomendado nuestro amigo Infi, me ha dicho Samuel, esto está Omega Proken, tienes que probarlo, y aquí estoy con un equipo de Condesa, 4 picaritos y nuestros montapuerquitos y príncipe oscuro, vais a ver que funciona realmente bien. A propósito, una pregunta muy rápida, ¿cómo os gusta más el tema del overlay de la pantalla? ¿Os gusta más como lo estáis viendo ahora? ¿O así un poquito más de tu a tu? Dejádmelo en los comentarios, la voy a dejar así porque la verdad me agrada que me veáis un poco de cerca, quizás lo tengo que alejar un poquito, te voy a decir, estamos muy de cerca. Y voy a empezar con el maestro de trampas, y bueno, si me pones la energía ahí, pues ponemos también al cazador, barra cazadora de cabezas, que sale a full de energía. Este equipo la verdad que funciona con un daño realmente masivo, os lo puedo garantizar, mira, pum, y cuando crees que vas a perder, haz el cazador, pum, y te elimina al héroe de un golpe. Eso está realmente fuerte. Bien, aquí ahora tenemos que ver un poquito realmente que está jugando el rival, pero a mí me gusta mucho salir un poquito agresivo y colocar al arquerito mágico en la esquinita, guardándonos 3 de elixir, si hemos ganado. Y, por supuestísimo, de los por supuestos, tenemos ya 4 pícaros. No he metido la mejora, ni del maestro de trampas, ni de la condesa, porque prefiero ver que juega el rival con 12 de elixir, que está jugando un macito de monje con 2 de elixir. Recordemos que eso le va a dar 2 de elixir cada turno, y juega al P.E.K.K.A. y al maestro de trampas, directamente ahí atrás. No sé por qué ha hecho esa jugada, porque ahora va a dejar ahí... ¡Eh! Bueno, no está mal. No, creo que esta no podemos ganarla, creo, a no ser que meta la ulti. Madre mía, madre mía la cazadora. ¿Cómo pega? Cero bromas. A ver, al rival le falta una por jugar. Madre mía. Madre mía. No digo nada y lo digo todo. De aquí voy a mover esto aquí, para empezar. Voy a meter esta mejorita. Y de nuevo, creo que no voy a hacer nada. De momento vamos bastante bien contra nuestro amigo o amiga LaClick. Y nada más que comentar a esta jugada, la verdad, que tal, que que me digáis lo del Overlight. Recuerdo que tenemos este de aquí un poquito más alejado, un poquito tal. Y este de aquí, que puede dar una sensación más de cercanía. Tengo que encender las luces esas, tengo que ordenar un poco. Ya lo haré. Siguientemente ha jugado un mini P.E.K.K.A., amigos y amigas. Cuando el rival creía que lo tenía bien listo, yo diría que nos hemos llevado la partida, yo que sé, bastante fácil, ¿no? Tenemos una segunda partida contra la hija del bosque, cosa que estoy bastante fascinado. Madre mía, si nos sale esto, pues, ¿qué te digo yo? No te voy a decir que no directamente la voy a poner donde la energía. Le ponemos la primera mejora para infligir anticuración, pues la hija del bosque cura demasiado, cura muchísimo. Recordemos que su ulti cura a ella y a cuatro, perdón, tres aliados más. Y sale con gigante y maguito de hielo. Madre mía. Lo bueno es que yo creo que vamos a meter bastante daño por el tema de la anticuración. Lo malo, que es bastante lo que tiene que hacer nuestra condesa, pero aún así está pegando bastante fuerte. La condesa que se está enfrentando con todo va a estar apretadito y nos llevamos la primera partida. Nada mal, nada, nada mal. Bien, ya sabemos que está jugando una versión de mago de hielo. Puede ser que sea la nueva versión esta que es perma stun, que también nos trajo nuestro amigo Infi. Así que vamos a jugar esto y voy a jugar esto para hacer más daño a su hija del bosque. Si nos está jugando la versión de magos, por suerte tenemos a un montapuerquitos y a un príncipe oscuro que va a hacer estragos. Porque necesita jugar mínimo dos maguitos más y quizás juegue un peca. Vamos a ver qué juega el rival. Bien, tenemos la versión de magos y le falta al rival todavía una por jugar. Be careful ahí. Aún así yo creo que esta ronda la tenemos bastante bien colocadita gracias a la cazadora que hace un daño que no tiene sentido. Es que es increíble el daño que mete. La verdad yo no me voy a quejar, no me voy a quejar. Si va así, perfecto. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque no ha jugado todavía su última. Y eso es muy importante. Esa energía aquí nos hubiese venido increíble. Creo que no voy a jugar todavía. Vale, esto está muy bien. Lo voy a jugar aquí. Vamos a darle turno guardando tres delixir y vemos cuál es su última mini que la va a tener que jugar seguro. Es decir, si no la juega, es un loco. Que la juega, podemos decidir dónde metemos príncipe oscuro, montapuerquitos, que ahora veréis lo que hace. Y mejorar la cazadora para que robe energía a los rivales. Bien, el rival no ha jugado la última. Lo buenísimo es que tenemos ahí el príncipe oscuro que va a meter un daño colosal. A ver, esta deberíamos perderla ya por presión. Si ganamos esto yo me retiro del juego. Y primera ronda que se lleva el rival bastante bien, bastante asequible. Tengo que decir... Tengo mis dudas aquí. Tengo mis duditas. Pero ante la duda siempre vamos a intentar... Vamos a meter que esto inflija más daño. Buscamos al príncipe oscuro. Que meta ahí un buen golpe. Y me gusta la idea de meter un montapuerquitos aquí. Fíjate lo que te digo. Voy más agro y puede ser una mala jugada de mi parte porque el rival no ha jugado su quinta mini. Que puede ser un pescador perfectamente. Si es un pescador y nos coge al montapuerquitos yo me voy a ir a llorar muy fuerte porque habrá hecho... Vale, no lo ha jugado así que cuidado porque aquí podemos sorprender enormemente. Estuneamos aquí. Madre mía, su mago de... El mago eléctrico suyo no ha hecho absolutamente nada. Ha jugado a las palmitas. Entonces recordemos que la hija del bosque tiene más uno de energía al objetivo. Si tiene vida extra. Pero esto ya, amigos míos, no ha tenido chance con ese príncipe oscuro y ese montapuerquitos. La verdad. Y encima creo que subimos a las 1900 copas. 1900 copitas. Bastante frescas. Bueno, nos dan 10 piecitas de puzzle que están bien. A mí me sobran ahora mismo un poquito. Pero no pasa nada porque seguimos cumpliendo misiones y vamos a otra partida. De verdad. Sé que hacen falta un par. Hay una versión free to play. 100%. Así que os la traeré. Uy, esta versión. Be careful. Puede ser peligrosa. No lo voy a jugar todavía. Prefiero jugar esto. Y esperar o juego esto aquí. Voy a jugar al arquerito mágico. Fíjate, en vez de la cazadora, por ver dónde colocan al resto... Madre. El arquerito mágico número 1. Nos ha salido increíble porque vamos a darle a las dos unidades. Así que esta nos la llevamos de cabeza. Nos está jugando la versión de Rey Bárbaro. De aguantar él todos los golpes y volverse inmortal. Mientras con los arqueros nos da amor. ¿Qué ocurre? Que él no sabe que tenemos aquí varias cositas para contrarrestarle. De momento voy a jugar esto aquí y le voy a ceder turno para ver dónde coloca el resto de unidades. Pues tiene que colocar dos arqueritas más, que se dice pronto. Y la última unidad no la ha jugado. Porque nunca me sale, tío. El Executioner, que no me sale en español porque, claro, porque como que soy muy bilingue y soy un mongolito. Creo que esto nos lo llevamos también por poquito cuidado. Cuidadito aquí el Rey Bárbaro. Nos llevamos segunda ronda. Y él que no juega nada. Y eso me pone un poquito, un poquito nervioso. A ver dónde sale la energía. Eso es un problema. Vale, voy a colocar esto aquí. Bueno, lo voy a colocar aquí porque si no, el Verdugo, Verdugo, me acabo de acordar. Nos va a dar mucho cariño y mucho amor. Y vamos a hacer que esto pueda robarse más vida. Quizás no tiene unidades que se curen. Voy a hacer esto. No lo voy a mover todavía y así veo cuál es su última jugada. Juega un Principito. No he entendido por qué el Principito ahí, pero me parece... Supongo que ha intentado adivinar dónde íbamos a colocar el resto de unidades. A ver. Perfecto. El robo de vida que es clave aquí. Nos llevamos con un 3-0 brutal. A ver, puede que esté demasiado fuerte. Racha de victorias de 4, tío. Vamos a coger la misióncita. Que encima nos da unas ricas recompensas. Recompensas. ¿A qué nivel lo tenemos ya? Marca 24. A ver si sale ya la Actu nueva. Que no sé, que nos saque algo, ¿no? Algún personaje, alguna actualización. Clan Mini, dime algo, por favor. Bien. Vamos a una última partidita, ¿no? Porque de momento la verdad que está siendo demasiado rápido, iba a decir. Y estamos jugando contra un amigo, Japo. Que eso es un tema. Ante todo es un tema. Voy a jugar esto aquí. Pues no lo voy a jugar. Prefiero esto. Anticuración. Y esto aquí. Lo prefiero así, 100%. El rival nos juega una ira magenta a la que ya le mete el Ixir. Eso es muy interesante para nosotros después. Jugar un poquito con las posiciones del Príncipe Oscuro y lo otro. El rival que nos ha hecho bastante daño. Pero creo, creo que nos la llevamos increíble con ese daño extra que meten los Picaditos. Bien. Cuidadito aquí. La posición de la ira magenta es algo excelente para nosotros. Ya lo veréis. Así que vamos a jugar esto por aquí. Para hacerle un poquito de daño. Me gusta la idea de meter esto aquí. Y drenaje puede ser una buena idea. No lo sé. Quizás ha sido una mala jugada. Y agonías de mi parte. Por supuesto le mete al Golem la mejora del Ixir. Pero no le mete a ira magenta la mejora. Vale. Eso sí me ha sorprendido demasiado, yo diría. Porque ahora nuestra Catedral de Cabezas es que mete mucho daño. Y encima quita energía al rival. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Te recuerdo que si has llegado hasta aquí estoy esperando a que me digas cuál te gusta más. Mi cara de cerca o mi cara de lejos. Dicho. Me pongo el Arquerito Mágico por acá. Vamos a meterle a esto Perforación que me parece brutal. Y que esto inflija daño. Y ya el rival tiene 31 del Ixir. Be careful mi gente. Porque la ira magenta recordemos que gana mucho del Ixir con su mejora. Que gana 2 del Ixir extra. Más los 6 que le da el Golem son 8. 8 por turno. Más a los que mate con la Super. Es decir, entre 8 y 10 por turno. Fíjate lo que nos saca ahí. Bastante curiosete. Me parece muy buena jugada de su parte. Pero lo que él no sabe es que vamos full agro. A ver si no hemos lanzado el Super. Eso me ha dolido. Y bien jugado por parte del rival. Por supuestísimo. Ahora nos toca a nosotros colocar en contra. Bien. Aquí hay varias jugadas posibles. Y hay una que me gusta. Madre mía. Que rico esto. Bien. Vamos a jugar esto aquí. Bueno, primero es lo primero. Necesito mejorar esto. Necesito el Príncipe Oscuro que va a venir aquí como un dinosaurio. Vamos a poner que esto aturda un poquito. Y ahora me gustaría stunear a estos dos desde lejos. Para que nuestra arquerita o arquerita cazadora y nuestro arquero mágico hagan mucho daño. Fijaros en el Príncipe Oscuro lo que va a hacer. 14 de elixir que le queda. Stunea ahí a su unidad. Nosotros estamos ganando algo de tiempo. Nuestro arquerito mágico que se pone a hacer daño. Cuidadito aquí porque se pone la cosa complicada. Cuidadito, cuidadito. Y nos llevamos gracias al arquero mágico. Y bueno, al resto de unidades. Esta increíble partida. Ya está. Es que estamos haciendo, bueno, ganas con toda tu unidad en pie. Una misión bastante curiosa. Fijaros, nos llevamos 60 piezas de puzle. No, si al final me tendré que poner a maxear esto, digo yo. Bien, una última, una última. Porque nos hemos quedado a 53. Y maldita sea, es que esto sube que da miedo. Mira, fíjate una Shell Maiden. Me gusta, me agrada. Además le podemos infringir anticuración. Que eso es algo cuanto menos curioso. Y sacamos nuestro maestro de trampas. Que no siempre hay que colocarlo ahí. Pero yo soy muy pesado y me gusta colocarlo. El rival está jugando Shell Maiden sin nada. Oh, madre. Le meten la mejora de provocar. Vale. Esta Shell Maiden va a colocar cosas desde atrás. O cosas que hagan mucho daño para que cuando lance la ulti le digamos a por ti. Así que, aunque suene aquí una cosa arriesgada, creo que no debería jugar nada. Creo yo. Debía ser una jugada correcta. Lo que sí voy a buscar es la mejora. Ya está. ¿Puede ser un problema? Puede ser un problema. Es que no sé qué versión de Shell Maiden es esta. Llevaba tiempo sin verla en el meta. Y estoy así. Vale. Nos está jugando boxeadora. Y dos delixir. Estoy fascinado con el rival. A ver. Cuidadito con esa boxeadora. Porque nos puede hacer mucho daño. Vale. Le hemos conseguido golpear antes de que ella nos golpee. ¡Ay! La suerte ha sido brutal. Y creo que nos la llevamos gracias a la anticuración. Te prometo que no entiendo qué acaba de pasar. De todas maneras, al rival le quedan dos minis por jugar. Be careful, como se suele. Disseer. A ver. Si yo coloco esto aquí. Me agrada y me gusta. Pero nos puede eliminar. La verdad. Entonces. Voy a ponerle drenaje. Porque va a pegarle a esa. Y quiero buscar. No me ha salido el arquerito mágico. Pues vamos a guardar otros cuatro delixir. Y el rival coloca sus últimas minis. Que es un verdugo. Un verduguito. Con energía. Que eso es importante de saber. Va a ser un problema ese verdugo. Porque hace bastante pupita. Por suerte tenemos al maestro de trampas. Ahí haciendo dañito. Nuestra condesa. Que creo que... ¡Uy! Que bien condesa. Eso ha estado muy bien. ¡Cúrate! Chicos. Nos vamos a llevar esto. Lo digo en... Otro. Tres. Cero. ¿Qué está pasando? Es que digo. Voy a echar una partidita rápida. Pero tío. Racha. Lo estáis viendo. Racha. De seis. Es que estamos a nada de las dos mil copas. Y ni lo he notado. La última ya de verdad. Creo que más o menos le estáis pillando el truquito. Samuel. Samuel. Si no tengo las minis. ¿Qué hago? No te preocupes. Que intentaremos traer la versión free to play. Me gusta más pensar así. Yo creo. Para hacerle más daño a esa hija del bosque. Porque se va a curar. Y viene con una versión de P.E.K.K.A. Directamente un pequita. Holy moly. Eso me va a hacer mucho daño. Creo que lo ha jugado bastante bien el rival. No podemos con ellos. Si no puedes... Cuidado. Cuidado. Que puede ser. Si la ulti entra... ¡Ay! Estuvo muy... Puede ser que esta por agoniosos sea nuestra derrota. Puede ser. Puede ser. Pero tendremos que jugar inteligentemente. Primero vamos a meterle drenaje por aquí. Esto por acá. Un arquerito. Me agrada. Me agrada por aquí. Y no voy a hacer nada más. Creo que ese maestro de trampas va a ser interesante. Y recordemos que ahora hacemos un más 3 de daño en cada golpe. Bueno, hay un 60%. No es un 100%. Si no, estaría rotísimo. Pero se va a notar a la hora de hacer daño. Él mueve a la hija del bosque. Y le mete la primera y última mejora al P.E.K.K.A. Para eliminar todo de la faz de la tierra. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero holy moly. A ver si lo podemos eliminar. Vale, perfecto. Mucho daño por aquí. Y lo eliminamos. Gracias de verdad a la cazadora. Qué daño que hace. Qué está ocurriendo, tío. Qué está ocurriendo. A ver. Tenemos que tener mucho cuidado con el P.E.K.K.A. Porque como le ponga el anti... El anti-stun. Va a ser un problemita. Vamos a meter más daño. Que eso es algo que me agrada. Y la anticuración que va a entrar de una. He gastado todo el elixir. Eso es totalmente cierto. Pero, pero... Y me coloco las gafas. Hemos colocado más daño en el arquerito mágico. Hemos colocado al maestro de trampas. Todavía sin la mejora. Por ver que le mete al P.E.K.K.A. Y a la condesa con la anticuración. Y de nuevo a ser una versión de magos. Una versión de magos. Cuanto menos curioso. A ver. Lo bueno es que la condesa ha conseguido entretener un poquito. Lo malo es que todavía no tenemos daño suficiente. Yo creo. A ver. Métele. No le ha metido daño. Y el rival se la lleva tranquilamente con esa P.E.K.K.A. De la muerte. Madre mía. Se vienen problemas, chicos. Se vienen problemas. ¿Veis la tablet? Pues, madre mía. La de limpiarla no me la sé. Bien. Vamos aquí al tema. Porque se nos complica. Se nos complica. Voy a mover esto aquí. Voy a colocar esto aquí. Bueno, no la voy a colocar todavía en realidad. Yo creo que no hace falta. No hace falta. Voy a tener fe. Vamos a stunear un poquito más. Y vamos a meterle... Esto me agrada. Esto me agrada muy mucho. Tenemos fe de poder ganar en esta ronda. No ha jugado nada. Ah, le mete la mejor a la hija del bosque que todavía no se había jugado. Nosotros stuneamos por ahí. Ese P.E.K.K.A. que ha sido stuneado. Ese ha sido su problema number one. Nosotros que metemos anticuración. Yo creo que esto no lo podemos llevar. Si metemos la anticuración, repito. Y nos lo llevamos. Madre, qué fresh. Qué fresh. Tenemos que ir bastante más agro aquí. Tenemos que ir con cuidadito, pero más agro porque tenemos 8 de elixir. Bien. Yo creo que esto va a ser más clave de lo que pienso. Sí, sí. 100%. Y esto le podríamos mejorar. Oh, tengo mis dudas. 10 segundos para escoger. Tenemos todas las minis sacadas en el juego, chicos. Me estoy poniendo nervioso. 4, 3. Voy a meterle al arde al arquero mágico. Esta va a ser la jugada. Esta va a ser la jugada. Esta va a ser la jugada. Él mete a los magos. Madre mía, ese príncipe va a ser clave. Pero clave porque stuneo todo. Pum. Esa pequita que pega. No consigue matarlo. Nosotros con el arquerito ya le estamos dando el alarde. Esa peca que aguanta, chicos. Madre mía, la última rondita. Nos lo llevamos. Racha de 7, ni más ni menos. Me cago en 10. 7 copas. Está muy feo si digo la última, ¿verdad? Está muy feo. Está muy feo, pero lo tengo que hacer. Es que quiero las 2.000 copitas. Quiero las 2.000 copitas y es lo que toca. Y jugamos contra una condesa. Está muy bien eso. Buena suerte. No voy a hacer nada más. Vamos a desearle buena suerte. Porque es, como diría nuestro amigo Benny, un gatito con modales. Pero se llama Rey Bárbaro. Barbarian King. A ver qué juega el rival. Estará jugando lo mismo. ¡Uh! Encima se pone la primera directamente. Esto se lo lleva el rival. Porque nos inflige anticuración directo. Y no podemos competir contra eso. Un Lucky for us. Madre mía, este nivel de inglés, chicos. Puede ser que por mi agonía de querer conseguir las 20... Las 20, sí. Las 2.000 copas vayamos a perder. Pues puede ser. No te quiero engañar. No te quiero engañar. Madre. ¿Puedo tener más mala suerte? Pregunto. Vale. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Y vamos a colocar esto aquí. El rival todavía nos gana, ¿eh? Una marinera. ¡Wow! O sea, ¡wow! Esta tampoco me la he visto venir. A ver, daño que hacemos con la cazadora. Eso está muy bien. La cazadora que pega otra. No ha pegado la otra. Hay problemas, mi gente. Hay problemas. Hay problemas. Ha habido empate. Ha habido empate. What the flip. Hemos ganado porque el juego ha dicho... Bastante malo que eres, ¿no, bro? Y yo he dicho, pues la verdad un poco es que sí. Vale, esto es importantísimo. Mira, vamos a hacerle un poco de bait. De bait. Y vamos a colocar esto aquí. Para que mueva la condesa. Si es que no la mueve. Y así también le damos amor a la marinera. Que mete un daño bastante interesante. Al rival, de todas maneras, le quedan tres minis por jugar. Eso es un dato muy importante. Lo bueno es que tenemos todavía un margen de una vida que creía que no íbamos a tener. Y el rival... El rival está jugando una versión muy parecida a la nuestra. Tengo que decir. Pero no sé si haber colocado eso ahí le ha salido muy worth it. Te tengo que decir. Vale. Se lo lleva el rival, creo. A no ser que nosotros le inflinjamos más daño. No. Está jugando una versión de caballos, tío. De caballeros. What the flip. Estoy fascinadísimo. Así que vamos a mover cositas. Esto por aquí. Él va a mover a la condesa. De eso no tengo dudas. Voy a colocar esto aquí para que no moleste. Vamos a meter... Vamos a meter cositas aquí, eh. Ya os lo garantizo. Vamos a meter... Aturdir un poquito más. Y soy tonto porque tenía el señuelo ahí. Pero bueno. Madre mía. Puede ser esta la última jugada. Él puede tener el príncipe oscuro. Mueve la condesa ahí. Vale. A mí me parece estupendo porque me ha permitido el estuncito ahí. Eliminamos cositas. Le puedo quitar energía, que eso ha estado muy bien. Y al rival que no puede ir. Vale. Le queda una mini por jugar, que es el caballero. 100%. Tengo cero dudas. Debende de las mejoras que pongamos, chicos. Y esto para mí es Omega Ultra Super Mega Important. Y eso va a ser un tema. Voy a meter esta mejora por aquí. Bueno. La verdad, si me lo pones así... Voy a colocarle el escudo. Suelto la tablet, chicos. Va a ser épico. Madre mía. Estoy apretando mis manos fuerte. Como diría Goku, juega el príncipe oscuro. Como me he olido que lo tendría. No sé qué ha pasado. Pero el estun ha sido un poco raro. Creo que ha sido por el príncipe oscuro nuestro, chicos. Chicos, yo creo que nos la llevamos. Madre mía, el arquero mágico. Madre mía, qué bien jugado. Racha de 8 victorias. Y ahora sí que sí. 2.000 copas. What the flip. Una señora partida. Épica, cuanto menos. Y ya sí que sí, chicos. Bueno, nos podemos llevar las recompensas del cerdito. Que espero que nos den... Imagínate una llave dorada. Si me la dan, lo abro. No me la dan. Me acaba de dar una llave dorada. Bueno, si me da una llave dorada. Yo te digo que si me sale una llave dorada. Yo la abro y yo te digo llave dorada. Y ninguna queja. Durante un segundo he dicho... Puede ser. Una llave plateada. Para cumplir con las expectativas de la llave plateada. Madre mía, qué digo. Si para finalizarme sale una skin. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas partidas. Pero así queda claro cómo se juega. Dejadme en los comentarios si os gusta cualquiera de los dos overlays. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.